¿Qué es la UTT? Contanos por qué estás acá. Bueno, nosotros venimos a hacer este verdurazo nuevamente. Son tres días de acampe. Decidimos entre toda la organización que es la UTT, mostrarnos tres días a ver si el gobierno esta vez nos presta atención. Porque nosotros pedimos un crédito para poder acceder a nuestra tierra propia. Nosotros no queremos que nos regale, queremos que nos haga un crédito como para que podamos pagarlo, un crédito blando. Porque nosotros pagamos alquiler, y el alquiler del campo que nosotros producimos son como pagar una cuota mensual para tener una tierra propia. Nosotros por alquilar vivimos en casas precarias, vivimos con toda nuestra familia, y producimos el 60% de alimento de toda la provincia. ¿De la provincia de Buenos Aires? Sí, de la provincia de Buenos Aires. También tenemos compañeros que están haciendo al simultáneo en todas las provincias de la Argentina. Hay confirmadas nueve provincias que están en estos momentos igual manifestándose para que nos escuche el gobierno. Queremos que nos dé una ley, soluciona los problemas que tenemos. Máximo, ¿cuál es el costo que hoy tiene, por ejemplo, para un productor de agricultura familiar como el de ustedes, alquilar, por ejemplo, una hectárea? Una hectárea de tierra están cobrando entre 6.000, 7.000 al mes, más la luz que tenemos que nos llega ahora a 3.000, 4.000, por luz, por el tema de que era seco. Por la sequía nos llega la luz harto, y más los aumentos que pusieron, no podemos pagarla. Eso nos hacen a nosotros, a los pequeños productores, pero por la sequía los sojeros nos están dando una cantidad de millones de pesos, y eso es lo que nosotros vemos que es algo injusto. Nosotros damos de comer al pueblo, los sojeros exportan todo, no queda nada de las hojas acá, y eso es lo que más nos molesta a nosotros, que a nosotros no nos tienen en cuenta que producimos la comida, vivimos en casillas, como te dije, eso es lo que nos tiene mal. Y encima, vendemos allá, nos ponen el precio que ellos quieran, por ejemplo, una lechuga, 3 pesos el kilo, y aquí está 35 pesos el kilo, 40. Es una cadena larga que no podemos acortar, no ganamos nada nosotros del campo produciendo, y el intermediario se lleva todo. ¿A quiénes atribuyen ese incremento de valor en el precio final? No, no, nosotros queremos que el gobierno interceda, haga leyes para que no suceda eso, porque si nos ponemos a especular quién lleva, quién lleva, no sabemos dónde va esa plata. Yo no puedo decirte quién se queda con la diferencia, pero el gobierno tiene que hacer alguna ley para eso. Hubo una ley que ya perdió Estado parlamentario, que no tuvo éxito, y ahora hay una nueva reedición de esa ley, con algunos puntos. ¿Cuáles son los más importantes que ustedes ven de ese proyecto? No, la ley está, hace dos años hay, hasta el momento no nos han dado foro, en ningún momento no nos han atendido, ahora dice, supuestamente hoy nos van a dar, para que podamos entrar, a ver qué es lo que nos proponen, qué es lo que nos dicen. Nosotros queremos respuestas, ya estamos cansados tantos años luchando. Yo tengo 40 años, tengo 30 años produciendo verdura, y eso creo que es algo injusto, no puedo tener mi propia tierra. Recién hablabas de que la sequía los afectó también a ustedes, ¿tuvieron alguna medida oficial para compensar esa pérdida de rendimiento? No, ninguna medida, mejor nos llegó un aumento del 50, 60% de luz, esa es la única ayuda que tuvimos, pagar el doble de luz. ¿Hasta ahora, hasta dónde han llegado con la organización a la que ustedes pertenecen? ¿Han logrado avances? No están considerando como organización, pero no tenemos avances concretos en algo específico. Tuvimos los desastres, los temporales, nos dieron, qué sé yo, tres nailos para cada uno, y no alcanza. Eso no, no, ni a un productor no le llegó. Ponga lo que llegaron, si el dollo es nailo, no vas a partir en 15.000 personas, es muy difícil de partir. ¿Cómo piensan continuar? Nosotros vamos a seguir tres días de acampe, y si no nos atienden, vamos a tratar de pensar otras estrategias más. Nosotros no queremos tirar la verdura, por eso la preferimos donar. No es que a nosotros nos sobre la verdura, nosotros la donamos para no tirarla. Allá nos pagan centavos, y aquí llega más caro. Entonces, antes de tirarla, preferimos dar a las otras personas, a la gente que también está sufriendo como nosotros. En las ciudades sufren más, no tienen una lechuga, no tienen un tomate. Nosotros, por lo menos, eso tenemos y comemos. ¿Los afecta la importación de algunos productos? Sí, en el caso del tomate, dejaron entrar de Brasil, y el tomate no lo quieren ni regalado. ¿Cuánto están pagando en el campo? 70 pesos un cajón de 19 kilos, 18 kilos.